Y uno de los hospitales con mayor demanda con respecto a la epidemia del dengue es el Hospital San Pablo, uno de los hospitales de referencia y donde también hay muchas quejas por las largas filas, las horas de espera. Nuestra compañera Violeta González está trabajando en vivo desde ahí. Vio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Amalia. Saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Y estamos acá porque anoche llegaban muchos mensajes de que había al menos 200 personas esperando en la sala de urgencias del Hospital de San Pablo. Hoy llegamos y a las 8 con 6 encontramos otro panorama. Está todavía tranquilo el ambiente, pero bueno, sin embargo, igual queremos escuchar a la gente. Buena señora, ¿cómo le va? Buena. ¿Algún caso de síntoma de dengue? No. ¿Y por otra cuestión? Sí. ¿Estás esperando? ¿Qué tal la atención acá? Bueno, tranquilo todo. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Acá de este sector nosotros vemos lo que es la parte de los cubículos propiamente, de lo que tiene que ver con urgencias, pero acá tenemos a otra señora también. Buena señora, disculpe que le moleste. Para saber nada más, ¿cuánto tiempo lleva esperando? Hace poco nomás. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, todo bien. ¿No hay mucha gente todavía? No. ¿Tuvieron que consultar días previos acá en urgencias? Sí. ¿Y qué tal la atención en los días previos? Muy bien. También. Muy bien. Bueno, tenemos ya también a varias madres con sus chiquitos también aguardando acá. Y queremos, Samalia, darle la oportunidad también a la doctora de hablar de algo muy importante, ¿verdad? Ustedes están trabajando a la máxima capacidad con profesionales, pero bueno, sin embargo, de igual manera, la gente se va llegando por diferentes síntomas de dengue. Sí, buen día. ¿La pregunta? Sí. Bueno, decirle a la gente, contarle a la gente que ustedes están trabajando la máxima capacidad que tienen, ¿verdad? De igual manera hay muchísima gente que tiene. Sí, entendemos que nuestra situación no es particular. Es creo que en general en todos los hospitales, ¿verdad? Todos los hospitales están, creo que, sobrepasados de capacidad. Tenemos gente que está viniendo de otro lado y creo que todos los hospitales estamos así. Los hospitales grandes, estamos saturados de gente, de pacientes, pacientes que vienen preocupados por su salud, con fiebre, ¿verdad? No todos tal vez tengan la enfermedad, pero vienen preocupados por la enfermedad. Y sobre todo se aglomeran horas de la noche porque, bueno, la gente va saliendo del trabajo, vuelve a la universidad, del colegio, lo que sea, y es ahí recién que viene. Así mismo es, Violeta, así mismo es. A la noche, como no tenemos consultorio ya ambulatorio a la noche, entonces la gente que tal vez tendría que venir a consultorio viene también a la urgencia. Promediando un poco, ¿cuánta gente viene por lo general de forma diaria y cuánta gente está viniendo ahora por la epidemia? Y hay un aumento de consultas. No sabría decirte exactamente porque yo no... Viste que eso es del área estadística. Entonces yo en este momento no tengo un número concreto, pero sí es evidente que aumentó el número de consultas. ¿Tienen dos profesionales y dos profesionales para adultos y para niños? Adultos y niños, aparte de los ginecólogos, ¿verdad? Clínicos generalmente hay dos, pediatras generalmente hay dos y después está toda la guardia de ginecostetricia que está para eso, ¿verdad? Igualmente vimos que hay muchas licenciadas también. Sí, también están las licenciadas tetras que nos ayudan, son prácticamente el primer frente de atención, que son los que hacen primero, toman los signos vitales y son los que están también ayudándonos a priorizar los casos que ameritan ser atendidos de urgencia. ¿La capacidad de la sala de urgencia? ¿Cuánta gente podemos albergar y atender? Tal vez dos, dos nomás, dos nomás sería más o menos en 20 minutos porque tenés, en 20 minutos, cada 20 minutos dos, hasta dos, ¿verdad? Eso sería la capacidad para atender. Nosotros, una cosa que yo quiero aprovechar para decir es que el hospital tiene internación para madres y recién nacidos. Nosotros no tenemos sala pediátrica, por ejemplo. De igual manera, a nosotros, como nos vienen muchos niños, tenemos un área de urgencia que... ¿Por dengue también te vienen? Vienen también, vienen también por dengue. Y los niños, por ejemplo, quedan en un área de observación. No es lo ideal. Ellos, los que tienen que estar internados, ya tienen que estar internados, ¿verdad? De igual manera, para dar una respuesta... Claro. Doctora, ¿preocupa de su manera que no estamos hoy en el pico de lo que tiene que ver con dengue recién en abril? Sí, históricamente, el pico de dengue se ha presentado siempre durante el mes de abril. Y, bueno, si ya estamos así, trabajando de esta manera, ¿verdad? Con mucha dificultad. Sabemos que el impacto económico para el país de una enfermedad así que raya en la epidemia es muy importante. Yo, particularmente, tengo mucha esperanza de que el pico no se presente, de que podamos contener, porque en esta situación todos tenemos algo que hacer. Y alguien no está haciendo, algunas personas no están haciendo lo que tienen que hacer. Por eso estamos como estamos. Entonces, esta situación creo que implica un cambio de actitud de la población en general y de todas las autoridades, tanto sanitarias como de otras instituciones, como, por ejemplo, las municipales. Que tendrían que estar también involucrados, que todos tendríamos que estar luchando en este momento para eliminar los criaderos, que es lo principal. En este momento tendría que ser el objetivo común que no haya mosquitos en todos lados, ¿verdad? Y eso, eso, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a la doctora que, bueno, se tomó el tiempo de charlar con nosotros. La liberamos, doctora. Muchísimas gracias a la liberamos porque ya nos estuvo aguardando un poquitito, ¿verdad? Y a mal día, recordar nada más lo que tiene que ver con la limpieza, ¿verdad? Porque si no colaboramos, vamos a seguir empeorando con este tema de la epidemia del dengue. Y nada más que, bueno, recordarle a la gente, o que no dé gusto, porque, bueno, uno viene para ser atendido, recordarle la paciencia que es necesaria en estos momentos, teniendo en cuenta que estos doctores nada tienen que ver con la planificación del Ministerio de Salud. Simplemente son brazos ejecutores y, lastimosamente, muchas veces reciben tanto el maltrato como la falta de paciencia de la gente. Totalmente, Violeta. Muchísimas gracias por este contacto hoy desde el Hospital San Pablo. Gracias. A vos. Hasta luego.